Saludos Dios les bendiga les habla Cristian Vadillo segunda de Corintios capítulo 5 versículos 11 al 21 nos habla acerca de la nueva criatura que somos en Cristo cuando venimos a él y también nos habla acerca del ministerio de la reconciliación que nos ha sido encargado dice así la palabra de Dios por tanto conociendo el temor del señor persuadimos a los hombres pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes no nos recomendamos otra vez a ustedes sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para ustedes pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí Cristo murió para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos sino para aquel que murió y resucitó por ellos o sea que nuestra vida ahora es del señor es para agradar al señor aquel que murió y resucitó por nosotros de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne aunque hemos conocido a Cristo según la carne sin embargo ahora ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo si usted viene a los pies del señor si usted se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús nueva criatura es las cosas viejas pasaron ahora han sido hechas nuevas o sea en Cristo Jesús usted se convierte en una nueva creación una nueva criatura el versículo 18 en adelante nos habla del ministerio de la reconciliación que nos ha sido encargado y todo esto procede de Dios esa nueva creación en Cristo procede de Dios quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo Dios se reconcilia con el hombre por medio de la cruz de Cristo por medio de la obra redentora de Cristo y nos dio a nosotros los cristianos lo que creemos en él el ministerio de la reconciliación es decir que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones sus pecados y nos ha encomendado a nosotros a los creyentes la palabra de la reconciliación el ministerio de la reconciliación y cuál es la palabra de la reconciliación el ministerio de la reconciliación el evangelio de nuestro señor Jesucristo por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo les rogamos reconcíliense con Dios y este es mi llamado a todos aquellos que ven este video que no se han reconciliado con el señor que aún no han conocido a Cristo en nombre de nuestro señor Jesucristo les exhorto a que se reconcilien con Dios por medio de Jesús a que se arrepientan de sus pecados que abandonen su vida de pecado de espaldas a Dios vuélvanse al camino de Cristo y encontrarán la salvación y la vida eterna vengan a los pies del maestro vengan a los pies del señor del rey de reyes y señor de señores para que reciban el perdón de sus pecados y sean reconciliados con el padre al que no conoció pecado Jesús lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él Cristo quien no conoció pecado vivió una vida perfecta que usted y yo no podemos vivir Cristo cumplió la ley de Dios a perfección murió en una cruz la muerte que usted y yo merecíamos morir Cristo le ofrece a usted vida eterna perdón de pecados reconciliación y paz con el padre a través de su muerte expiatoria y si usted se arrepiente de su maldad y deposita su fe en él y vuelvo y nuevamente y hago el llamado a que si usted no conoce al señor si usted vive su vida de espaldas a Dios si usted vive en pecado ya sea fornicación adulterio adulterio homosexualidad borracheras drogadicción no importa el pecado que usted haya cometido y esté cometiendo si usted se arrepiente de sus pecados si usted realmente abandona su vida de pecado y viene a los pies de Cristo recibirá el perdón de pecados así que mi llamado es ese arrepiéntase reconcíliese con Dios por medio de nuestro señor Jesucristo Dios les bendiga Dios les bendiga